Casi nos vamos, 10 minutitos más, ya nos pasamos ¿Quieren otra? ¡Ándale! ¡Báile de bonito! ¡Buenos papás! ¡Ajá! Por aquí pasó volando, una cala de amarilla, una cala de amarilla Por aquí pasó volando, un chavito llave, una rosa de castilla Que el viento no le tocaba, como una cala de amarilla María Chuchena se fue a bañar, ahorita del río, juntito al mar María Chuchena se estaba bañando, el pescador por su casa pasada Y le decía María María, ni te echó tu casa, ni te echó lo mío Ni te echó tu casa, ni te echó lo que ganó, ni te echó la casa de María Chucheta ¡Báile de bonito! ¡Báile de bonito! ¡Báile de bonito! ¡Báile de bonito! No te acomoda, para irte a la corta, para irte a la corta, dime que no te acomoda A su cena vamos a volar, con maravillas del mar, para cuando estés sola, tengo algo que platicar María Chuchena se fue a bañar, cauta del río, muy jodito al mar María Chuchena se estaba bañando, muy calor, en su casa pasada Y le decía María, María, ni te echó tu casa, ni te echó la mía, ni te echó tu casa, ni te echó la pena De hecho la casa de María Chuchena María Chuchena se fue a bañar, cauta del río, muy jodito al mar María Chuchena se estaba bañando, en su casa pasada Y le decía María, María, ni te echó la mía, ni te echó la mía, ni te echó la pena De hecho la mía, ni te echó la pena, cauta del mar De hecho la mía, ni te echó la pena, cauta del río, muy jodito al mar ¡Ajá! ¡Ajá! Soy tirador, ya las aves les tiro en el suelo Chaparrita de mi vida, tú eres mi único consuelo Soy tirador, ya las aves les tiro en el suelo Chaparrita de mi vida, tú eres mi único consuelo Soy tirador, ya las aves les tiro volando Chaparrita de mi vida, puerto morando, penando Soy tirador, ya las aves les tiro volando Chaparrita de mi vida, puerto morando, penando Soy tirador, ya las aves les tiro en el viento Chaparrita de mi vida, te traigo en el pensamiento Soy tirador, ya las aves les tiro volando Chaparrita de mi vida, puerto morando, penando Soy tirador, ya las aves les tiro la loma Chaparrita de mi vida, pareces una paloma Soy tirador, ya las aves les tiro la loma Chaparrita de mi vida, pareces una paloma Chaparrita de mi vida, pareces una paloma Esta noche yo voy a rondar tu casa, para ver si dejas conmigo en TV Con eso chiquito que te pones mi muchacha, haces poner de puta todo mi cabello Esta noche yo voy a rondar tu casa, voy a empezar a verte con mi coca nueva Con mi sombrero de lana de medio lado, acompañado de mis ocho de cerveza Ojalá te dime sentirme conmigo, porque ya está el tiempo y ya quiero salir contigo Ojalá te dime sentirás un poco al miedo, que se llena chala nos echamos en lo brinco Dale guarita, no te dejas de rogar, porque son mis brazos que te quieren abrazar Dale guarita, no te dejas de rogar, si las noches las noches voy a salirte a rondar Esta noche yo voy a rondar tu casa, para ver si dejas conmigo en TV Con eso chiquito que te pones mi muchacha, haces poner de puta todo mi cabello Esta noche yo voy a rondar tu casa, voy a pasar a verte con mi coca nueva Con mi sombrero de lana de medio lado, acompañado de mis ocho de cerveza Ojalá te dime sentirme conmigo, porque ya está el tiempo y ya está el tiempo y ya está el tiempo Para ver si dejas de un poco al miedo, que se llena chala nos echamos en el domingo Dale guarita, no te dejas de rogar, porque son mis brazos que te quieren abrazar Dale guarita, no te dejas de rogar, si las noches las noches voy a salirte a rondar ¡Síganlo bailando! ¡Síganlo bailando! Yo quiero que los dos hijos toquen a este paseo, esta noche hermosa porque me hacen recordar Yo salí con intenciones de ser una pista grande, pero me acuerdo de ella y me dan ganas de llorar Dejen de tocar en este paseo, vallenato, porque me acuerdo de ella y me dan ganas de llorar Dejen de tocar en este paseo, vallenato, porque me acuerdo de ella y me dan ganas de llorar ¡Rico! ¡Rico! Le voy a invitar un rol a mi novia que la vea A ver si me da su amor y a mi petición capea Un rollo de tirar esta noche allá en el baile Voy a invitarla a un rincón donde no me vea su madre A ver a ver si capea, a ver a ver si capea A ver a ver si capea, si no capea ni hablar Si no capea ni hablar, yo me tendré que casar Con todos los de su casa voy a tener que arreglar Voy a hablar con su papá y su mamá A ver a ver si capea, porque ya no aguanto más este amor De esa linda morena Luego le pido un besito, mi amor A ver a ver si capea, porque ya no aguanto más este amor De esa linda morena Muévele, muévele Muévele, 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 muévele ¡Gracias! A ver a ver si capea, a ver a ver si capea A ver a ver si capea, si no capea ni hablar Si no capea ni hablar, yo me tendré que casar Con todos los de su casa voy a tener que arreglar Voy a hablar con su papá y su mamá A ver a ver si capea, porque ya no aguanto más este amor De esa linda morena Luego le pido un besito, mi amor A ver a ver si capea, porque ya no aguanto más este amor De esa linda morena Como quisiera volver Al pueblo donde nací Donde con mil ilusiones Aquel día me despedí Años y años sin ver A mis viejitos queridos A mis hermanos del alma Y a la mujer que amé Siento nostalgia también Como poder olvidar Tantos amigos sinceros Como quisiera volver Como quisiera volver Al pueblo donde nací Dios me conceda algún día El poder volver a ver Toda la gente que quiero Y que me quiere también Como quisiera volver Como quisiera volver Como quisiera volver Como quisiera volver ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Llejárselos vamos! Gracias por ahí Promociones A promociones Son Willy Gracias por la invitación Ya nos vamos No le decimos adiós Y no hasta la próxima Con permisito Que Diosito me los bendiga Hoy, mañana y siempre Gracias por ese apoyo recibido Gracias por ese gran apoyo Ya nos vamos Hasta la próxima ¡Gracias! Gracias, hasta la próxima Gracias